Estoy cansado de editar el último video que hice. Ahora así a ver videos re-re-encomendados de Youtube. Espera, ¿qué es este video subido por Oye Case Remix tu concha tu madre xdxdxd? Bueno lo voy a cliquear. Una hora después. El video subido por Oye Case Remix tu concha 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 Pinguin no existe.